...libro que leyó acercarse un poquito más a vos. Es así y es también para mí un gusto en ese sentido. Nosotros trabajamos en el programa de radio con público todas las noches, pero como es un horario de la noche, tarde, por ahí hay mucha gente que no puede acercarse y con esa gente a lo mejor tomamos contacto en días como el de hoy. ¿Qué es la sensación que tenés cuando sentís la devolución de un libro por parte de la gente que se acerca a vos, cuando te cuenta lo que sintió, lo que vivió a leer? Esa es quizá de las sensaciones más gratas que tiene la profesión. Pero yo quiero decir que la primera impresión es de absoluta incredulidad. A lo mejor cosas que uno ha pensado creyéndose en la más absoluta soledad son comentadas, acaso años después, por un perfecto desconocido. Eso es casi... Si uno escribe nunca muere, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy raro eso.